La asesora del distrito habló acerca de las capacitaciones del plan de activación empresas en el que cada uno de los empresarios tuvo espacio para conocer detalladamente cómo son los procesos de reactivación, aclarando y respondiendo inquietudes. La capacitación tuvo lugar dirigida a todos los empresarios a los que en algún momento se les ha devuelto su plan de activación por alguna razón o algún motivo. Entonces, ¿quiénes están conectados? Todos aquellos que tienen inconvenientes con el proceso de aprobación de su plan de activación. ¿Cuántas veces? Una, dos, tres, hasta cuatro veces hemos tenido situaciones. Entonces, la capacitación tiene el fin de entregarles herramientas, de recoger sus inquietudes y poder generar un espacio de preguntas y respuestas con esas particularidades porque además tenemos muchos sectores de la economía excepcionados. Entonces, cada sector tiene su condición particular. No obstante, sacamos también una infografía con siete aspectos claves para tener en cuenta en el momento de hacer esa revisión antes de enviar el plan de activación. Es importante que los empresarios tengan en cuenta los siete aspectos fundamentales para el plan de activación. Hay una invitación muy importante que tiene que ver con el compartir la información, con esa solidaridad creativa y conjunta que hemos tenido en el distrito. Entonces, no porque tú sepas algo, realmente otros ya lo saben, inclusive otros cercanos a usted. Entonces, la invitación que le hemos hecho a las personas que se van enterando de todos estos elementos es que la puedan compartir en los diferentes seccionarios con otros sectores y otras personas. En la capacitación, los empresarios conocieron la manera en la que se pueden realizar los documentos con los debidos protocolos para poder cumplir y obtener una respuesta favorable para la reactivación empresarial.